Todo el mundo ha oído hablar del punto G. A veces se dice que es como un botón mágico y misterioso que si no encuentras te lleva inmediatamente al orgasmo. Otras veces se dice que en realidad no existe y que es un mito. Pero a ver, ¿y entonces qué es? Hoy hablamos del punto G. Soy Clara, psicóloga y sexóloga, y esto es Love Sexy. Déjanos un like y no olvides suscribirte y darle a la campanita. Aunque ha recibido el nombre del punto G, en realidad es un área de la pared vaginal y que no es especialmente sensible en sí misma. Pero sirve como acceso para estimular de forma indirecta las partes internas del clítoris. La parte más conocida del clítoris es su parte externa, el glándum, que es la parte visible y que está situada en la vulva, por encima de la uretra. Pero la mayor parte del clítoris está dentro del cuerpo, así que no podemos verla. Su parte interna está formada por dos bracitos, los cuerpos cavernosos, que abrazan la vagina. Y también por dos bulbos vestibulares, que se encuentran tras los labios de la vulva, a ambos lados de la abertura vaginal. Cuando la persona está muy excitada, estas dos estructuras se llenan de sangre y se hinchan. En realidad lo que ocurre aquí es que el clítoris está teniendo una erección, exactamente igual que le ocurre al pene. De hecho, el pene y el clítoris se parecen muchísimo. Y podríamos decir que las estructuras que los forman son más o menos equivalentes. Lo que pasa es que casi todo el clítoris está dentro del cuerpo y el pene está fuera. Y por eso no pueden estimularse de la misma manera. Vale, ¿y cómo se estimula el punto G? Pues antes que nada tienes que localizarlo. La posición exacta puede variar de una persona a otra, pero habitualmente el punto G se sitúa a unos 3 o 6 centímetros de la abertura vaginal, en la pared frontal. Para localizarlo habría que introducir dos dedos con la palma hacia arriba y doblarlos formando como un gancho, como si quisieras tocar el púbicex de dentro. En segundo lugar, para que la estimulación sea efectiva, tiene que haber mucha excitación. Si la persona no está excitada, los brazos del clítoris no estarán hinchados y será más difícil acceder a ellos. Así que es probable que no sienta nada especial. En tercer lugar, como la pared vaginal no es sensible en sí misma, la estimulación tiene que hacerse mediante presión. Simplemente acariciar la zona no sería suficiente para llegar a la parte interna del clítoris. Pero eso sí, hay que empezar suavemente e ir aumentando progresivamente la intensidad. La estimulación puede hacerse con los dedos, con el pene, o bien con un juguete diseñado específicamente para estimular el punto G. Hoy en día hay muchísimos juguetes diseñados para eso. Puedes encontrar algunos en la cajita de información. Y por último, paciencia. Los cuerpos necesitan sus tiempos. Y en lo que se refiere al punto G, para alcanzar un placer muy intenso, se necesita una estimulación prolongada. Lo ideal es que la persona comunique cómo se va sintiendo para guiar la estimulación. Vale, también quiero darte algunas recomendaciones en relación con el punto G. La primera es orinar antes de empezar la estimulación. Cuando estimulas tu punto G, es muy habitual que sientas como ganas de orinar. Porque hay algunas estructuras, como la uretra, que están muy cerca de la zona que se está estimulando. Y claro, algunas personas se asustan y paran ahí la estimulación. Porque piensan que se van a mear encima. Pero en realidad no hay de qué preocuparse. En realidad no es orina. Y vaciar antes la vejiga te puede ayudar a relajarte. Y si aún así llegas a expulsar líquido por la uretra, no es orina. Es el famoso squirting. Tú déjate llevar y que salga lo que tenga que salir. Que seguro que tu pareja sexual está encantadísima. Mi segunda recomendación es que no te frustres. Si no encuentras el punto G, es totalmente normal. Cada cuerpo es un mundo. Y la posición exacta, el tamaño y la forma del clítoris varían de una persona a otra. Así que su parte interna no es igual de accesible en todos los cuerpos. Y además, por estas diferencias, el punto G puede situarse más arriba o más abajo. Pero desde luego nadie debe frustrarse por no encontrar su punto G. Ni muchísimo menos pensar que hay algo malo en su cuerpo. Hay infinitas prácticas sexuales y el punto G es simplemente una más. Mi tercera recomendación es que no esperes tener un orgasmo estimulando el punto G. Aunque la estimulación del punto G puede llevar al orgasmo en algunos casos, la mayoría de las veces no llega a producirse. Así que una vez más, no te frustres si no consigues llegar al orgasmo. El objetivo no es ese en absoluto. Y mi última recomendación es que te explores. Que te explores todo lo que puedas, sin ningún objetivo más allá de conocer tu cuerpo y de descubrir nuevas formas de vivir tu sexualidad. Y hasta aquí el vídeo de hoy. Si te ha gustado dale a like y no olvides suscribirte para no perderte ninguno de nuestros vídeos. Déjanos un comentario con todas tus preguntas y dinos de qué te gustaría que hablásemos en los próximos vídeos. Cuéntanos tu experiencia porque estamos deseando escucharte. Nos vemos muy pronto. ¡Gracias!